Al menos una vez al año somos convocados por la comunidad religiosa de San Pantaleón en pleno corazón del barrio Laguna Seca. En el 2016 el hálito fue el motivo de la convocatoria. Bueno, para nosotros bien, más que bien. Así que no tenemos más que palabras de agradecimiento para todo el grupo de personas alrededor de 50 personas de la comunidad de San Pantaleón que se dispusieron para asumir los distintos roles y personajes de la obra. Y bueno, el público que en general es nuestra feligresía tanto del sábado como del domingo bueno, en el día de la Santísima Trinidad se dio cita para disfrutar de esta puesta en escena. Recordemos que es el hálito. Bueno, el hálito es el soplo divino el aliento de Dios Dicho así, bíblicamente lo encontramos en el Génesis después lo encontramos como espíritu lo reconocemos como viento huracanado pero también como fuego y palabra por eso esas imágenes que hacen referencia a la tercera persona de la Santísima Trinidad que es el Espíritu Santo esas imágenes adquieren un protagonismo especial en el desarrollo de la obra. Todo esto se vio reflejado en la obra las distintas secuencias, las distintas actuaciones. Sí, hacemos como un recorrido histórico desde el momento aquel primigenio cuando el Espíritu de Dios sobrevolaba las aguas y cuando el hombre es llamado a la vida Dios se insufla precisamente en su ser el Espíritu y el hombre empieza a vivir bueno, el Espíritu que de alguna manera es negado después por los hombres de la ciencia y de la razón está representado en ese fuego que se apaga y cuando el fuego del Espíritu se apaga y el Espíritu se va como de la ciudad el hombre cae en el terrible pecado del mal representado en esa escena muy fuerte de Caín, de Abel y después en la presencia del mal en el mundo que nos hace sentir que todo tiene un precio aún la misma vida humana. Muchos actores en escena pero también muchas personas detrás de cámara Sí, un grupo importante de casi 10 hermanos nuestros que se dedican exclusivamente a la utilería a la escenografía así que son los que corren detrás de escena en los momentos de pausa para ubicar cada elemento que se necesita para las próximas ¿La próxima obra cuándo y con qué título? Bueno, hay un interés muy particular por la vida de San Pantaleón y el año pasado de este grupo de 50 personas uno más reducido serán unas 15, 20 participaron ya de la primera puesta en escena de la vida de San Pantaleón adaptada para el escenario Así que tenemos una experiencia previa a la del año pasado y el entusiasmo ya se hace notar para que en este próximo mes de julio si Dios quiere se pudiera de nuevo ofrecer la vida de nuestro santo mártir y médico San Pantaleón también como una puesta en escena importante Gracias por invitarnos Padre No, por favor, gracias a ustedes y saben que tienen las puertas abiertas cada vez que quieran visitar nuestra parroquia santuario de San Pantaleón Gracias por ver el video